Este pubia o carnaval inicia el jueves de comadres, para lo cual los congureros preparan sus mejores atuendos, destacando su majestuosa montera para luego proceder a la coronación. De igual manera, las solteras decoran sus monteras con flores que crecen en esta época del año, tales como Pacha, Achaic, Caray, Panti, entre otras. Destacando también en su endumentaria el chaleco, la mantilla, la montera y la pollera decorada con el puito. Damas y caballeros, con ustedes la lanza Carnaval de Sayyapata. Fuertes los aplausos. Serie A. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!